Señor, estuve la suerte De conocer a un amigo Él es un cantor de Goya Bien guapo y bien correntino Por eso voy a nombrarlo Cantando con altivez Al gran Rodolfo Martínez Dedico este chamamé Al gran Rodolfo Martínez Dedico este chamamé Rodolfo querido amigo Tan grande es tu corazón Cantándole a tus amigos Y a la gaucha tradición Dios puso en tu cantar Un sorozal de la mañana Y con tus bellas canciones Nos conmueves hasta el alma Ahora te digo adiós Ya me voy para otros pagos Y me llevo de recuerdo La amistad que tú me has dado Adiós Rodolfo querido Amigo cantor gollano Te dejo mi corazón Y un gran abrazo de hermano Te dejo mi corazón Y un gran abrazo de hermano Rodolfo querido amigo Tan grande es tu corazón Cantándole a tus amigos Y a la gaucha tradición Dios puso en tu cantar Un sorozal de la mañana Y con tus bellas canciones Nos conmueves hasta el alma Y con tus bellas canciones Nos conmueves hasta el alma I con tus bellas canciones Gracias por ver el video.